de lo que generó que se coronara una nicaragüense como Miss Universo. Y en este caso queremos hablar específicamente de Frank Kevin Laguna Guevara, que es conocido en el mundo artístico como Bink. Él tenía las intenciones de hacer un mural, aquí tenemos la imagen de Bink, ¿verdad? Y él tenía las intenciones de hacer un mural, que por ahí tenemos el bosquejo al inicio, ¿verdad? De lo que él estaba pretendiendo hacer, la dictadura mandó a borrarlo, que lo quitaran. Él había pedido permiso, autorización a la casa, según entendemos, donde estaba haciendo este mural en homenaje a la muchacha Cheynis que ganó Miss Universo. Y básicamente la dictadura lo captura de nuevo. Ahora está desaparecido y esperamos que respeten su integridad, ¿verdad? que respeten sus derechos humanos y difícilmente en un país como Nicaragua que no se respetan los derechos humanos.